La violencia es la violencia, la violencia es la violencia, la violencia es la violencia, ¿qué quieren las mamás? ¡No! ¿Queremos que la matane de las mujeres? ¡No! ¿Queremos que sus padres violaran, padres violentaran? ¡No! ¿Queremos una mujer libre y no hay gente? ¡No! El día de la no violencia contra la mujer, en este día 25 de noviembre, todos y todas juntas en la comunidad de Huaycán, padres de familia, padres de familia, adolescentes, niñas y niñas, todos y todas juntas para decir basta de este problema, no queremos violencia en nuestros hogares, no queremos violencia en nuestra comunidad. ¡No queremos violencia en nuestra comunidad! 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 ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Gracias. La violencia familiar, inquieta, también los derechos de la mujer. ¿Qué pasa aquí? Mi señora, que no me da mi amor, se está corriendo tiempo aquí, por señor. Es que las mujeres también tenemos derecho. Y ahora en nuestro día de... No tenemos derecho a comer, queremos la igualdad. Queremos la igualdad. No te vamos a cocinar, no sé que me da mi comida, señora. Tiene derecho y estamos queriendo la igualdad. Yo también tengo derecho a comer, señora. Y vamos a... Váyanos a la casa, Josefa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No debemos evitar la violencia en nuestros hogares por el bien de nuestro país. Me gusta la marcha. ¡Vámonos! Gracias. 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 Gracias.